Información y les comentamos que la Fuerza Aérea Mexicana celebró su 109 aniversario en una emotiva ceremonia que se realizó aquí en Hermosillo, donde se rememoraron sus orígenes y también se rindió un homenaje a los caídos. El sábado la Fuerza Aérea Mexicana celebró su 109 aniversario con un emotivo evento que contó con la presencia del secretario de Gobierno Adolfo Salazar Razo en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño. En el acto, los integrantes de las Fuerzas Armadas entonaron su himno y en su mensaje el comandante de la base 18 en Hermosillo, Edgar Emanuel Campos Martínez, destacó el papel fundamental de la Fuerza Aérea como pilar de defensa del país, desempeñando un rol esencial en el espacio aéreo, lo que refleja el compromiso continuo para brindar seguridad y bienestar a la población. El marco de este significativo evento es propicio para invitarlos a seguir aportando con orgullo todo lo que es respondiente a la aviación militar, conservando la mística, los principios y valores que nos distinguen, a continuar conduciéndonos con honor, honestidad y transparencia, siempre con apego y restricto a la ley, así como a los derechos humanos. Se recordaron los orígenes de esta institución en 1915. Además, se destacaron las hazañas y contribuciones de los primeros pilotos, así como los servicios esenciales que brindan para la defensa de la nación. En un gesto de respeto se rindió homenaje al personal caído en el cumplimiento de su deber, reconociendo su valentía y sacrificio. Historias conmovedoras de servicios se compartieron abarcando desde la atención de emergencias hasta la colaboración diplomática durante la pandemia de COVID-19, demostrando con ello el compromiso de la Fuerza Aérea Mexicana con la lealtad y la honestidad que la caracteriza en todas sus acciones. En nombre del gobernador Durazo, el secretario de Gobierno reconoció el importante esfuerzo que muestran todos en la institución, convirtiéndose en un invaluable apoyo para Sonora. Recordar una de muchas misiones inolvidables en el papel que se llevó a cabo por la Fuerza Aérea Mexicana como en la pandemia del COVID-19. Gracias a ustedes, se pudo garantizar que la vacunación llegara a las zonas más apartadas de nuestro país, llevando esperanza a comunidades enteras y salvaguardando la salud de millones de mexicanos. La celebración de este aniversario fue marco para reafirmar el compromiso de seguridad por la nación, con imágenes de Carlos Arguelles en Noticias Telemax. Yo soy Manuel de Jesús Millanes.